¿Casarnos de casarnos de casarnos? Claro, sí, tú y yo, una boda, invitados, sí. Pero, hombre, Adolfo, ¿cómo me lo pides así? Que tengo la bata puesta y estoy llena de harina y todo. Ya, a mí me hubiera encantado pedírtelo en París o en un palacio en Viena, pero hubiera sido un poco complicado, ¿no crees? Además, ¿no dicen que el amor tiene que ser espontáneo y pasional? Pues aquí tienes una buena muestra. No, sí, espontáneo ha sido, pero que, hombre, que el matrimonio es una cosa muy seria, que estas cosas hay que pensárselas que... O no, uno nunca se lanzaría si se pensase todas las cosas que pueden pasar. Esto es más sencillo, solo hay que quererse. Y yo te quiero, ¿tú me quieres? Yo... yo te... yo sí, yo te quiero, Adolfo. Pues ya está, era lo que necesitaba oír. ¿Cuándo nos casamos? Vamos a ver, vamos a ver, porque estas cosas hay que pensárselas un poco y nos... La verdad que esperaba un poco más de entusiasmo. Creí que te haría más ilusión que te pidiese matrimonio y, no sé, te has quedado tan mustia. No, no, sí, sí, no, es de esos, es que se ve que no me lo esperaba y... Pues... ¿Y cuál es tu respuesta? Ah... Creo que te estoy atosigando, perdona, Sofía. Tú estabas trabajando y yo vengo aquí de sopetón a proponer que te cases conmigo. Es... ha sido una sorpresa, es que no... Ya, creo que va a ser mejor que te lo pienses con calma, ¿no? Sí, sí. Si vas a ser mi esposa, pues tengo que aprender a... a respetar el tiempo que necesites. Podemos hacer una cosa. Te lo piensas mientras yo estoy en Barcelona y... y cuando vuelva me das tu respuesta. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, sí. Perfecto. Toma. Bueno, pues... Me voy, que se me hace tarde y voy a perder el coche de línea. Claro, no lo pierdas. Pues... Buen viaje. Bueno, gracias. Hasta pronto y... Bueno... Hablamos, ¿eh? Hablamos. Ya estoy aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bien. Bien. Oye, ¿qué quería Adolfo decirte que tenía tanta prisa? ¿No te habrá dejado el talambana o se habrá liado con otra petandrusca? No. Más bien al contrario. Pues la cara que llevaba me tenía lo peor. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué al contrario? Eso es lo que me imagino. Me ha pedido que me case con él. Pero, Sofía. Sofía, enhorabuena. ¿Y para cuándo es la boda? Pues... Pues... No me dirás que le has dicho que no. Le he dicho que me lo tengo que pensar. Que le contesto en cuanto vuelva de Barcelona. Eso está muy bien tomarse un tiempo. Está muy bien, pero no demasiado. No todo el mundo tiene la suerte de casarse con la persona a la que quiere. Menas, ¿cómo estamos? Que tenemos novedades. Ya se las contará. Mira que eres cotilla, ¿eh? ¿Y qué novedades son esas? Pues... Estas son las novedades. ¡Ay, que te casas! ¡Que te casas! ¡Ay! Enhorabuena. ¡Ay, cómo me alegro! Pero bueno, que calladito se lo tenía Adolfo, ¿no? ¡Qué bonita es, por favor! ¡Qué bonita! ¡Cómo me alegro, Sofía! Gracias. ¡Ay! ¿Y esa postal? Mallorca. Elías. Está disfrutando como nunca. Está encantado con la playa, el clima, con su hijo. ¿Te acuerdas cuando estábamos pensando en despedirle? No quiero acordarme. Y cuando se lo iba a decir, va y me suelta que se va a Mallorca. Menudo peso me quitó de encima. Y lo bien que nos ha venido a ahorrarnos su sueldo y poder alquilar el cobertizo que padre le había dejado. Ahora solo falta que consigas un cliente en la Feria Barcelona. Con un buen cliente que consigas, ya podremos respirar tranquilos. ¿Un solo cliente? No me parece tan difícil. ¿Cuánto te jugas a que consigo más? ¿Cuántos quieres? ¿Eh? Oye. Te quiero decir una cosa. Cuando usas ese tono, es que me vas a echar la bronca por algo. Todo lo contrario. Me alegro mucho de verte tan volcado en la bodega. A mi padre le hubiera encantado. Gracias, hermano. ¿Y por qué no te lo has puesto todavía? Es que no te gusta. Pues a mí me parece que es preciosa para una vez que acierta al pobre. Es muy bonita, sí. ¿Y qué le has dicho, eh? Que sí, ¿verdad? Que me lo voy a pensar. Es que me ha pillado de sorpresa, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que pensar? Ah. Ah, que todavía no le has perdonado. Por lo que tuvo con la vendedora esa de cosméticos. Igual es por eso, sí. Ya. Yo no sé si lo hubiera perdonado tampoco, pero... Pero Adolfo ha demostrado que te quiere y desde entonces te ha sido fiel. Sí, sí, yo sé que me quiere y ha cambiado mucho, sí. Bueno, pues, ¿entonces qué? Ay, chica, yo qué sé, pues que ahora tengo dudas. ¿Dudas? Pues, en algún momento tendrás que solucionarlas porque tienes que darle una respuesta. Que sí, que se la voy a dar, sí, en un par de días, cuando vuelva de Barcelona. Ay, Sofía, pero si tendrías que estar dando saltos de alegría y estás así como... Mustia. Ay, qué manía os ha dado todos con que estoy mustia, ¿eh? ¿Qué te pongo? Muchacha, que esto no se va a resolver, ¿o no? Perdona, Dimas, perdona. ¿Qué estabas? Pensando en la boda con Adolfo. Pensando qué debo hacer. Yo no lo entiendo, la verdad. Pero tienes un novio que te quiere, te regala un anillo. ¿Y aún tienes dudas? Una lee novelas y... Pues, se imagina que... Que te pidan matrimonio va a ser distinto. Y luego el novelero soy yo. Ay, no sé, Dimas, no estaba preparada para que me pidieran matrimonio aquí, en el horno, con la bata puesta, llena de harina. Pero aquí solo de menor, mujer. Lo importante es que tienes un novio que te quiere y que quiere casarse contigo. ¿No te basta con eso? Sí, yo sé que él habría querido hacerlo de otra manera, pero... Pues eso, el sitio donde lo haya hecho es lo de menos. Lo importante es el paso que ha dado. Tú sabes lo que ha cambiado ese muchacho gracias a ti. Que si quiere casar contigo y formar una familia... Sí, 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 sí. Sí, yo aprecio mucho que haya cambiado por mí, de verdad, ¿eh? Ya, pero Adolfo no es el príncipe azul, ¿no? Pues, supongo que siempre había imaginado a mi marido como alguien más asentado, más responsable, más tranquilo, no sé. Ya, como Jesús, el hermano, ¿no? Que estoy hecho un lío, Dimas, y ya está, que no... Ya, vamos a hacer una cosa. Vete a casa, te acuestas y mañana verás todo más claro. Sí, pero antes, Barrio, que ya... No, que no, que no, que no. Dimas. Que vaya para casa, descansa. Venga, hasta mañana. Ya lo hago yo. Gracias. Hasta mañana. A ver, ¿qué se te ha olvidado ahora? Ah, ya está. Gracias por ver el video.